Realmente queremos ir a un proceso de diálogo realmente fructífero y además que abra las puertas a la verdadera reconciliación entre los venezolanos. En un país con presos políticos definitivamente no puede haber reconciliación, ¿verdad? Y ese es uno de los temas apenas, o uno de los muchos temas que tienen que ver con la necesidad de reconciliarnos entre hermanos, entre venezolanos. Así que bueno, ojalá que estas conversaciones con Estados Unidos den fruto, que se traduzcan en el restablecimiento de relaciones diplomáticas, comerciales, en todo lo que aspiramos los venezolanos y que también el diálogo político a lo interno se intente una vez más hasta el momento en el cual definitivamente podamos alcanzar.